¿Cuál es el mensaje que le deja Pedro vía telefónica para los seguidores del partido? Pedro dice que él está tranquilo, que tiene su conciencia tranquila, que ha sido un hombre transparente y que confía que la justicia en ese sabio entender va a determinar lo que el departamento conoce de Pedro Muz, de un hombre trabajador, luchador. Entendemos que en esta debilidad del proceso de reinserción han habido personas que por extorsiones y por muchas cosas han declarado en contra de dirigentes y de personas que han trabajado de manera ecuánime, de manera justa. Creemos que el doctor Pedro Muz y el Cesar conoce la radiografía de su escenario como un hombre luchador, como un hombre que no ha tenido nada que ver con el accionar de estos grupos al margen de la ley y confiamos que la justicia divina y la justicia consagrada en la corte le dé la oportunidad de regresar triunfante como todo el partido espera. Estamos solidarios con él y lo vamos a seguir acompañando. ¿Cómo lo sentió usted en la llamada del otro lado de la línea? Muy tranquilo, explicándome que el ajedrez de la política era así, que a veces los inocentes por dinero los querían enlodar y que él confiaba en su inocencia y que eso lo iba a demostrar en los estados judiciales. ¿Le mandó algún mensaje especial a los seguidores? La campaña continúa. Pedro va a seguir trabajando y todos vamos a seguir más unidos que nunca. Creemos que este bemole o esta situación que de momento es contraproducente para el ánimo de cualquiera, pero que nos va a generar un efecto, una reacción de unidad y vamos a seguir trabajando cada día con más ganas, con más compromiso incondicional con Pedro. Y bueno, esperamos y tenemos la fe en Dios que va a regresar para ser senador de la República con el apoyo ante todo el Cesar y de Colombia. ¿Cree usted que va a ser trasladado a Bogotá? Sí, obviamente es una orden de conducción que la Corte solicita para él declarar. El procedimiento es que el doctor Pedro llega a la capital, lo escucha a la Corte y tenemos la fe en nuestro Señor y en la justicia de que el doctor regresa para asumir los compromisos como representante y como futuro senador. ¿Y qué es lo que se le está vinculando? ¿A qué proceso? ¿Por qué? Parece que hay unas declaraciones de unos desmovilizados y esas son lastimosamente las pruebas que la Corte tiene, creer en la palabra de unos delincuentes, pero tenemos la fe en Dios que pronto va a regresar nuestro jefe del partido y nuestro senador.